Lo que vamos a hacer es pintar esta parte de acá de color café, este centro, más hacia afuera amarillo y por último los bordes de color verde. En el centro colocaré rojo encima del café y en la parte de atrás pintaré de color azul. Y nos quedaría algo así. Luego tomaremos 5 brochetas, vamos a hacer una medida de 14 centímetros, las recortamos y una vez las tengamos ya recortadas, las iremos poniendo en estos agujeros que ya trae el plato de la bicicleta. Ahora, enrollaremos un poco de papel, lo fijaremos con silicón caliente y luego pondremos silicón en el hueco del agujero y vamos a ir metiendo las brochetas. Aquí ya he puesto todas 5, como pueden ver. Luego lo que vamos a hacer es poner unas brochetas de forma horizontal, de esta manera, las vamos a ir colocando. De modo que nos quede algo así. Luego, vamos a tomar una medida aquí de 11 centímetros, echaremos silicón caliente en una tapa, sacaremos 5 brochetas de 11 centímetros, las meteremos así y las vamos sacando. Luego vamos a poner silicón caliente en estas esquinas para irlas pegando. Esto sería el techo, de esta manera, las vamos a ir pegando, dejando una puntita sobresaliente. Luego tomaremos el tubo de cartón, lo recortamos, sacamos unos pliegues como estos. Y luego vamos a hacer cortes, a sacar flecos, arreglaremos las puntas y nos quedaría algo así. Con la tijera vamos a sacar partes más pequeñas, de esta forma, las vamos doblando un poco. Y luego, con silicona caliente, ponemos en esta parte y las vamos a ir pegando a la tapa. De esta manera. Luego sacar aquí un círculo de cartón para fijarlo en esta parte. Y también otra tirilla para ponerla acá. Luego empezaré a pintar de color negro la parte de encima, el resto de azul. Colocaré aquí unos rayitos con pintura blanca. Y finalmente, así nos habrá quedado el kiosco. Y lo podemos utilizar para poner el móvil a cargar. Gracias por ver el video. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!